No es que tengan frío, pero tal como nietos regalones, a veces un tejido representa más que simples lanas de distinto color. Los árboles de la plaza de Portobón fueron esta vez el sujeto de abrigo y ornamentación por parte de la oficina municipal de la mujer, que hace ya dos años está realizando una serie de intervenciones urbanas en conjunto con talleres y organizaciones femeninas, tal como se hizo la semana anterior con un mosaico en la población Antonio Varas. Es una ciudad de tejedoras, nosotros la oficina de la mujer trabaja hace muchos años con tejedoras y que eso le permite a la mujer tener sustentabilidad económica para el hogar y quisimos unirlas, aquí tenemos mujeres artesanas, mujeres de talleres laborales, mujeres emprendedoras, mujeres de la carpa artesanal, y de Alerce, de Quillaipe, de Mirasol, de Antonio Vara, entonces igual tenemos, hoy día trabajamos aproximadamente 15 mujeres en este proyecto y se vienen muchos más. Trozos de tejido aportados por distintas fuentes fueron cosiéndose entre sí para cubrir los árboles de la plaza. Si bien no es una idea nueva, no dejó de llamar la atención de los transeúntes puertomontinos. Es lindo, cultural y le da otro aire a la ciudad de Portobón, bien, súper bien. La forma en cómo se plasman con la municipalidad las muchachas acá en Puerto Montt para poder realizar estas muestras bonitas para toda la gente. Así que ojalá, ojalá todos, como decían ellas, los que están escuchando, los que están viendo a esta hora, que cuiden todo esto porque está, pero interesante y es un plus nuevo que le da la plaza. A no olvidar, fueron mujeres de distintas agrupaciones quienes tejieron cada trozo y mostraron su alegría por poder aportar con el embellecimiento de la ciudad y así mostrar sus labores habituales. Y me llamó la señora Luz, que ella es la que tiene que ver con todo esto, anda en la agrupación, igual acá, que venga a cooperar con mis tejidos y a coser aquí. Esto estelar es de mi propiedad, digamos, lo puse acá, para hermosear la plaza, ojalá la gente lo respete, dure. Esta es una intervención para que se vea que aquí en Puerto Montt hay muchas personas que tejen y quieren mover la plaza hermosa. Porque lo habíamos visto ya en otros países, digamos, participar, nosotros por ejemplo en las casas siempre nos sobran lanas, porque se hemos tejido en lana chilota, más que nada. En el taller de nosotros se caracteriza por hacer tejido en lana chilota y sobran muchas lanas, entonces cuando nos dieron la idea de hacer estos pañitos de diferentes colores, puntos, es maravilloso. Y sobre todo para decorar los árboles, para darle como otro sentido a nuestra plaza, que se vea más bonito, que atraiga más turistas. La próxima intervención de la Oficina Municipal de la Mujer se realizará mediante el árbol de la no violencia, que también se instalará en la plaza de Puerto Montt.